... Antonio Soler de Siete Televisión Bueno Mister, segunda derrota consecutiva en casa el equipo ha estado bien bajo mi punto de vista los últimos 15 minutos porque iba obligado, porque iba 0-2 pero es que el primer tiempo ha faltado intensidad ha faltado narices por verle muchas veces y yo creo que nos hemos sostenido gracias a Mario Martos a Espín y a Guardameta y el resto de 10 jugadores que quizás no han dado la medida en el campo Buenas tardes Bueno, la verdad que ha habido dos partes un poco diferentes pero en este sentido no estoy de acuerdo contigo porque creo que es verdad que la primera parte lo que nos estaba costando era un poco más robarle estábamos yendo pero no estábamos dando el salto de nuestros seis con uno de ellos ellos son un equipo que te meten ocho en su medio campo en salida de balón nos faltaba ese salto de nuestros seis con uno de ellos y el salto del central con un delantero con su media punta no estábamos cuadrando bien ese ese salto y ellos salían en alguna pese a todo ello creo que la primera parte acaba con un tiro a puerta de ellos de un corne a favor le cae a Santaella en rechace y nos meten el gol ninguna ocasión de gol más creo que es la primera parte nosotros la primera parte pese a faltarnos eso hemos tenido cuatro o cinco ocasiones muy claras cuatro o cinco ocasiones muy claras en la segunda parte es verdad que el inicio ellos sí tienen un par de ocasiones muy claras que saca Javi Sánchez tras dos errores muy graves otra vez nuestros en salida y a partir de ahí creo que lo que pasa que es verdad que que este rival te puede dar la sensación de que parece que te domina que te juega muy bien que tal pero al final es a 85 metros de tu área y aquí hay dos maneras una o te metes en tu medio campo como hizo el Torremolino la semana pasada esperas el error y sales y tienes dos o tres ocasiones de gol y si la aprovechas pues ganas el partido o hacemos lo que hemos intentado nosotros que es una presión alta intentar robarle y creo que los últimos 25 o 30 minutos pues tenemos otras 5, 6, 7 ocasiones de gol muy claras que quiero decir con ellos que nos meten una vez también un gol de falta en un golpeo palo rechazo y nos hacen el gol hemos acabado el partido con 9, 10 ocasiones otra vez muy claras esa yo creo que es la diferencia y se va un rival con una victoria en la victoria con dos con dos ocasiones claras de gol en balón parado y una tras bueno, dos seguidas casi la misma jugada tras un error nuestro en la salida a partir de ahí pues esto es lo de siempre si no aprovechas lo que tiene pero el equipo no puede generar 9, 10 ocasiones de gol y no meterla si no la metes pierdes no hay más yo creo que el aspecto psicológico del equipo es fuerte el grupo es fuerte el grupo es valiente nosotros vamos vamos a presionar vamos a robar creemos en ello ya te digo no sé cuántas cosas hemos hecho bien en esa segunda parte la primera parte pese a no tener el dominio de la segunda parte pero si le hemos robado y le hemos creado ocasiones de gol no hemos ido la primera parte con 4 o 5 ocasiones de Real Jaén y con una del Málaga y no habíamos ido pues 0-1 perdiendo y la segunda parte pues yo creo que se ha doblado un poco todo le hemos hecho mucho daño por dentro por fuera en centros laterales en el balón parado hemos tenido ocasiones clarísimas clarísimas creo que clarísimas el futbolista creo que ha estado a la altura de ello pero a la hora de definir pues nos está faltando mucho nos está faltando ese gol y al final el gol es lo que es lo que te hace estar en un lado o en otro Jesús Millán de Rey.jaín Emilio da la sensación después de ver los 8 partidos como le he visto yo de que tu equipo sufre más en campos grandes que en campos pequeños pues no lo sé no sé qué sensación te lo vuelvo a decir si nos hicieran a nosotros 10 ocasiones de gol y nosotros hiciéramos solamente 2 a lo mejor hemos visto no sé el otro día yo vi muy claro que el día del motriz no nos merecimos perder perdón no nos merecimos ganar y así fue y hoy creo que no nos hemos merecido perder algunos se pueden ir con la sensación de que te hacen daño porque te juegan en corto te atraen salen una vez un jugador sale de esa presión y te ha roto 3 futbolistas en presión pero que te la está rompiendo a 70 metros esto es de idea nuestra idea es presionar arriba intentar robarle al rival para tener ocasiones de gol cuántas veces también le hemos robado y le hemos tenido ocasiones de 4 contra 3 de 5 contra 4 de 3 contra 2 pero creo que hay hasta la diferencia en la toma de decisión y en las ocasiones de gol si nosotros hubiéramos tenido el mismo acierto que ellos otra vez en gol yo pues ya te digo creo que los 2 goles que nos han metido que no es que hayan sido ocasiones de gol pero bueno como es gol al final es ocasión de gol esas dos más otras dos que han fallado que ha parado Javi y Sánchez en dos muy buenas paradas es decir que han tenido un 50% de aciertos si nosotros hubiéramos tenido el 50% de aciertos también como hubiéramos quedado hoy al final esto es es que ya digo la sensación es otra cosa pero la sensación es porque tú te arriesgas nosotros nos arriesgamos a que pueda salir que venga Jesús a recibir al borde área de ellos que nosotros metamos a Adri Ruiz allí a la prisión y salgan de esa prisión y parece que nos han roto y parece que están jugando muy bien es un riesgo que nosotros acometemos porque tenemos más que ganar que perder porque si robamos vamos a tener ocasión clara de gol y es la idea de este entrenador es la idea que tiene el equipo y es lo que intentamos nos ha salido en alguna serie en algunos momentos y en otros momentos pues cuando no nos salía pues tienes que correr para atrás como lo hemos hecho pero si no acierta lo que tiene yo es que creo que hoy es día de aciertos y nos vamos de nuevo de casa en otro partido en casa con muchísimas ocasiones sin aciertos Mister el equipo queda fuera de la zona de playoff y ahora bueno pues viene la copa del rey que es otra cosa que quizás sirva también para reiniciarse no encuentro otra palabra otra expresión antes de que llegue aquí a Malaga City ya te digo el grupo es un grupo fuerte el grupo está fuerte el grupo cree la idea el grupo está bien mucho el grupo en todos los sentidos creo que está preparado para todo para manejar el partido hasta el último minuto no hemos dado por vencido bueno nos salimos del Torremolino y va ganando 2-0 ha perdido 2-3 esto es muy largo en mayo lo vuelvo a repetir los ascensos en mayo es una pena que cuando claro cuando el Torremolino que a día de hoy que va el primero y nosotros íbamos cuartos cuando hemos empezado la jornada porque no hayamos aprovechado para cortar hay que aprovechar esos pinchazos para cortar o cuando está arriba del todo para para coger más distancia como soy un entrenador y una persona que mira la botella siempre medio llena pues mira una ocasión que han desperdiciado el Torremolino de sacarnos 3 puntos más lo que tengo muy claro los ascensos en mayo y mucho trabajo y seguir finalizando que es lo que nos falta la copa ahora nos viene un premio vamos a disfrutarle vamos a competirle igual vamos a hacer vamos a intentar lo mismo aunque sea con todo un equipo de segunda A vamos a intentar hacerle 8, 10, 6 ocasiones a un equipo de segunda A e intentar ganar y sobre todo competirla para poder disfrutarla la copa es un premio para el equipo de la pasión que consiguió ¿qué referencia estamos hablando de un equipo recién ascendido a segunda división con más de la defensa ¿qué referencia ha llegado a 12 grados de dieta? ¿qué información ha recabado? ¿cómo se puede hablar de este equipo? Bueno te daré un poquito más de información si quieres el martes aún así todo es verdad que el examen o el análisis exhaustivo lo hacemos a partir de hoy porque es lógico que pensáramos sobre todo en el Málaga B pero bueno no quita que siempre vas viendo cosas vas analizando cosas es un equipo en el cual pues tiene las ideas muy claras que compite a un nivel altísimo que tiene dos futbolistas arriba siempre que tienen un acierto enorme ya juegue Ortuño Florian o cualquiera de ellos te pueden hacer o Gaicedo te pueden hacer muchísimo daño en ese sentido vamos ya te digo a intentar que no nos hagan que no nos hagan daño esos dos puntas con los que siempre juega siempre intentan mantener esa puerta a cero y ser un equipo súper competitivo le está saliendo muy bien en liga el otro día pese a ir perdiendo uno a cero en Ferroa aprovechó un fallo y hacer gol en un campo complicadísimo y sacar resultados positivos y ayer pues gana con dos a cero con un doblete de Ortuño un delantero que conocemos perfectamente por su Castellón Córdoba un jugador que tiene muchísimo gol y ya te digo intentar quitarle el balón lo máximo posible intentar robarle intentar crearle dudas y bueno nos imaginamos también que jugarán aquí con algunos jugadores que tengan menos minutos y bueno intentar hacer ese análisis exhaustivo con esos futbolistas que están haciendo que están jugando menos minutos y a ver cómo le podemos hacer daño que están jugando con esos futbolistas que están jugando con esos futbolistas Gracias.